¡El aplauso para recibir! ¡Bienvenida, Claudia! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Ay, mirá cómo te recibe! La música es por mí. ¡Ah, Rodrigo! ¡Qué lindo mío! ¡Qué lindo mío, gracias! Bienvenida, Claudia. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mira, por primera vez. ¿Te acordás? Por primera vez acá. Así que estoy debutando con usted. ¡Qué discurso! Decíamos en el arranque del programa, ¡qué buen nombre para una remera! ¡No me rompan! Yo le digo, quiero una remera que... ¡No me rompan! Aparte, aplica para tanto. ¿Le pondrías un final a esa frase o no? Sí. Quedó un punto suspensivo. Me acordé el horario. Me bajó la info del horario en el que estamos. La miramos también un poco en el tono de la película. ¿Cuántas veces uno tiene ganas de sacarse el filtro y mandar todo y decir todo? ¡Ay, pero a diario nos pasa! Y más a nosotros, que a veces estamos como más expuestos y tenés que cuidarte un poquito más. Sí, claro. Pero sos una mujer con personalidad y creo que siempre, digo, en eso no has tenido problemas. Cuando hay algo que te fastidia, sos de decirlo de frente, directo. Sí, sí, sé que mudita no. Mudita no, nunca fui. Claro. Soy, sí, soy, soy, soy. Igual con los años me he calmado. Amaurado. Vamos evolucionando. Pero ¿cuánto cuesta decir las cosas, ¿no? Con franqueza, pues, a veces? Sí, pero también aprendí que a veces decir que no, saber decir que no es tan importante como saber decir que sí. Yo muchas veces me llenaba de cosas por compromisos o hacía cosas que no tenía ganas por quedar bien. Y vos decís, pero ¿por quedar bien? Primero tengo que quedar bien conmigo, hacerme feliz yo y no estar tan pendiente de la mirada externa. Claro. Claudio, ¿cómo surge esta...? ¿Debutaste en el cine con esta película? Contanos cómo fue la propuesta. Bueno, te cuento. Soy bastante inquieta y el año pasado dije, voy a hacer un taller de cine, de casting para cine, ese era el título, con un colombiano que se llama Juan Pablo Rincón, que es el director de casting, entre otras series, de Narcos. Dije, qué divertido, nunca hice un casting para cine, ¿cómo será? Hice ese taller que me pareció súper divertido y pasó. Me fui de vacaciones para Punta Ballena, como todos los veranos, y me mandan un mensaje de Cimarron, que había un casting para una película argentina, que era una comedia y no te dan mucho más datos, no te dicen como que nada. Que había un personaje chiquitito, pero que estaba divertido y que tenía todo el perfil como de mi edad, así que si me divertía, había un casting que había que mandar un video casero. Mandé el video casero, quedé en la selección esa del video y después tuve que venir a Montevideo a hacer un casting con la directora que me hizo hacer la escena esa que sale en la película y eso fue lo que tuve que hacer en el casting y a los días me llamaron que había quedado. Para ahí, ¿cómo es tu personaje? Mi personaje se llama Paola, es una ex compañera de la secundaria de Julieta Díaz, que su personaje se llama Vera. Primera novia de su actual esposo, pero vuelve totalmente cambiada porque era un culo de chica. Que te baje el horario, por favor. No, pero eso no es mala palabra. Dice que yo soy Fernández, soy española, hay palabras que las tengo adoptadas. Bueno, la cuestión es que aparece esta Paola, pero toda renovada, o sea, es otra, y jefa de su actual esposo. Y una serie de enredos que tiene que ver con esta presión que nos pone la sociedad de tener que estar todo el tiempo bien, de tener que estar jóvenes, bellas, con el pelo brilloso, la uña impecable, como que no, y que somos casi siempre las mujeres también los que ponemos esa mirada crítica y cruel sobre otra. Sí, sí. Carla Peterson y Julieta Díaz, ¿tuviste contacto con las dos o solo con una de ellas? Con Julieta, todas mis escenas son con Julieta. ¿Y cómo fue la relación con ella? Muy generosa, muy generosa. Es más, me ayudó mucho en una de las escenas del hospital. Yo ya estaba, tenía que, el libreto decía llora, llora, porque no te dan mucho más. Llora, y la mujer está toda accidentada. Yo estaba pensando en el Tata, mi abuelito muerto, dije, bueno, ¿qué memoria emotiva? Vamos a llenar. Sí, sí, sí. Y Julieta se ve que vio como la preparación y dijo, mira que acá no hay que llorar de verdad, esto es como, es un absurdo, es llanto sin lágrimas, grito, y me ayudó mucho. Claro, claro, te puso en otro lugar y me sacaste. Porque aparte, es tan poco lo que hago que yo no sé de qué viene toda la película. O sea, no estuve en toda la otra filmación. Entonces, es como que te dan el dato muy chiquito porque tampoco se dice mucho, hasta el nombre era otro, hasta último momento. Entonces, bueno, esas cosas que hay que mantenerla. ¿Y la película completa la viste en el Aván Premier o ya la vi? No, la vi antes. Ah, la mandaron un link para verla antes. ¿Y? Me gustó, me gustó verme. Y lo que más me gustó en el Aván es la felicidad que tenía Renzo, el más chiquito. Mi amor. Mi hija desapareció, no quiso ni foto. Es como el padre. Ellos estaban ahí pero parecía que no estaban. Él estaba esperando al momento que alguien le diga ver la foto con el hijo. Bueno, qué orgullo. Sí, sí, sí. Vio la película sentado al lado de Jimena Torres y le dice, ahora sí que mi madre con esto se hizo famosa. Ay, la pantalla grande. Pará, pará. ¿Esto es el principio de una carrera como protagonista de otras películas? Me gustó, me gustó, me gustó mucho. Es una experiencia nueva y completamente diferente, ¿no? Cuesta hasta hallarse cuando te terminan de maquillar diciendo, ¿me maquilló esta mujer? Claro. O sea, Aitamusi, ¿dónde estás? Pégame la pestaña. Claudia. No, porque todo es nada. Todo es nada. Lo viste tan diferente a la ficción porque ficción sí habías hecho. Sí, pero no tiene nada que ver. No, 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 no. Primero que el ritmo es, no fluís grabando porque te cortan, o sea, decís una frase y es la misma frase tomada desde el plano de Coco, desde mi plano, desde el plano lejos, desde el plano abierto, entonces, esa misma frasecita cortita la tenés que repetir muchas veces. ¿Y cómo fue con la directora? ¿Luces? Azul, azul. Azul, azul. Una genia también, me hizo el trabajo muy fácil. Sí. Muy fácil. Y es una película, te digo que el team son todas mujeres porque la escribió una mujer, la directora es una mujer, hay mucha presencia femenina. Uno te ve y dice, bueno, ya hizo todo y no, y seguís buscando salir de esa zona de confort y desafiarte y no, hay cosas que te diviertan y es así que te metés en este nuevo desafío que es un unimpersonal. Un unimpersonal. Solita arriba del escenario, ¿cómo venís con eso? Y aparte lo escribiste vos. Lo escribí yo. ¿Qué se dice de vos? Se dice tantas cosas que dije, vamos a aprovechar. Voy a tomar la posta y cuento yo. Claro. Porque no, mi versión. Uno deja pasar los años y la fantasía, se dice de mí, no me rompa. Claro, la fantasía colectiva en algún momento hay que bajárselas de un plumazo y te voy a contar yo quién soy en primera persona. Y el trabajo es hermoso porque lo estoy haciendo con Alfredo Leirós, que es mi director y también estamos ahí en el libreto juntos y aparte es amigo, familia, padrino de Renzo, una amistad de más de 20 años, es hermoso y también mueve mucho porque tuve que ir a la casa que era del Tata, traer fotos, buscar y hay cosas que van apareciendo que vos pensaste que ya estaban sanadas y por ahí no. Entonces es como un desafío permanente. Y arranca desde tu niñez. Y mostrarte también vulnerable. Sí, 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 sí. Habla desde mi niñez porque es más, así empiezo presentándome. ¿Y por qué tuviste ganas de contar un poco más desde tu edad? Por eso, porque llega una edad que creo que vos decís, bueno, me ha pasado hasta no hace mucho, que a veces voy a lugares y siento que me siguen tratando como, ¿viste la guacha que en darle con todo se abría el tapadito? Claro. Y yo digo, la gente no se da cuenta que ya tengo casi 50 años, que hice una carrera, ¿qué más quieren que demuestre? Es como que a veces eso... Sí, sí, tenés que estar dando exámenes todos los días. Claro, vos decís, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tuve la suerte de que me arriesgué, me la jugué, me fui bien, porque muchas veces le hacemos tanto despejo al otro. Pero es prejuicio de... Que le generás esa incomodidad, pero ¿cómo puede ser? ¿Viste? Que esta, si salió del mismo lugar que yo, con las mismas posibilidades, ¿cómo puede ser que haya llegado? Y bueno, y eso es la constancia, es el buscar el cambio, porque todo esto surgió a través de, bueno, no se hace Got Talent este año, yo no me voy a quedar sentada a ver que salga otro proyecto. Yo ya mismo me pongo a escribir y me pongo a hacer esto, que es algo nuevo y que no me pide que esté tan impecable como te pide la televisión, que tenés que estar con la uña perfecta, la cana cubierta, postre en mi casa, ensayando, escribiendo, empatas, relax, me hago un café con leche, sigo. Te da también otra libertad. Y vas escribiendo y el director te va corrigiendo o te obligando. Y le va poniendo también un poco de humor a cosas, desdramatizamos ciertas situaciones. Bien. O sea, ¿qué es? Hay humor, pero hay también... Es autobiográfico, es autobiográfico. O sea, contás posta... Es que te cuento cosas por ahí dolorosas de una manera que le sacamos el drama. ¿Y la gente se puede llegar a sorprender con algo de lo que contás? No, con mucho se me va a sorprender, porque aparte es una obra que tiene algo diferente, que es interactiva. La experiencia continúa más allá del teatro. Vos te vas y hay cosas que yo voy a mencionar durante la obra que no las ves. Pero vas a querer ponerle cara porque te vas a enterar de cosas que decís, pero ¿cómo puede ser? Esto nunca lo leí. Te cuento cosas que no están en Google ni que salieron una nota. Entonces le vas a querer poner una cara a ese cuento. Cuando el público se retira del teatro o se salga de la trastienda, van a escanear un código QR donde ahí tenés toda la información. O sea, la experiencia continúa en tu casa mientras esperás el Uber, al otro día, cuando tengas ganas, y si no sos chusma, nunca lo verás. ¿Y cómo lo tomó tu familia? No sé, tu esposo, tus hijos. Ninguno lo escuchó. Ninguno lo escuchó. Bueno, Renzo escuchó un pedacito porque estuvo enfermo unos días y estoy ensayando en casa. El vecino debe saber bastante también. El vecino te puede mandar gente. ¿Quién es polio? ¿Y te pone nerviosa? Obvio, si no me pusiera nerviosa me tengo que dedicar a otra cosa, pero ese es nervio lindo y como le decía Coco y Alú fuera de cámara, tengo como fantasías horrorosas, sueños espantosos. No se oye, no se escucha. Que estoy en la trastienda parada arriba del escenario hablando así como loca y la gente me dice no se escucha, no se escucha. Yo digo, ¿cómo no se escucha? El micrófono y es que mi voz no sale. Yo digo, si tú estuve hablando una hora. Vas a estar tan psicopatiada que vas a entrar a decir ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Y ahí arrancás. Y no contaste nada o no le mostraste a nadie porque no querés que nadie te censure nada y vas con eso para adelante. No, no le muestro porque no necesito mostrárselo a nadie. Quiero que te sorprendan ahí. O sea, tengo amigas que me dicen ¿podemos ir a un ensayo? No, porque si no matás la sorpresa. Claro, claro, claro. ¿Ya estás extrañando hacer televisión o todavía no? Ay, sí, la tele es como parte de mi día, no sé, es algo que ni lo pienso. Es como andar en bicicleta, ¿viste? Pero, bueno, extraño, no. Extraño la producción. Está bien, pero has hecho un montón de cosas en televisión. ¿Hay algo que hasta ahora no hayas hecho que te gustaría hacer? No, lo que más me divierte son los programas de entretenimiento, ¿viste? Me gusta el formato de eso de la familia, me gusta, me gusta. Pero lo que extraño... Mónica Farro volvió al bailando, Zitmania te llama Tinelli y te dice, Claudia, quiero que vayas al bailando. ¿Qué le decís? No, no, hay cosas, hay pasos que ya, como hablamos hoy, hay una cierta evolución tanto en lo personal como en la carrera. Es como cuando a mí me preguntan, ¿por qué nunca más hiciste revista después del centenario del Maipo? Y porque después de estar en el centenario del Maipo, ¿qué vas a hacer? Vas a trabajar con Nito Artaza, que lo amo y es amigo, pero no, porque es ir para atrás. Entonces hay cosas que no, que ya tuvieron su momento y me ofrecieron, cuando era novia de Leo, que no tenía hijos, ir con Leo al bailando y nada más lejano, no, no, cada uno... Fue una etapa que disfrutaste en el bailando. Lo disfruté muchísimo y aparte... Fue brutal además. O sea, me hice, o sea, compré mi casa en Uruguay, o sea, hice una carrera, realmente me sirvió muchísimo, pero nunca lo tomé... Yo siempre que hice mi carrera en Argentina, lo único que busqué fue hacer plata. Nunca fui en busca de ser famosa o de que mi nombre estuviese en una cartelera. Nunca peleé eso en mis contratos. A mí siempre peleaba el callé o el porcentaje en el teatro. Después si me pones arriba, abajo, no estoy, me da exactamente lo mismo. Y también el objetivo era volver y poder hacer una carrera acá y tener a tu familia en Uruguay. No, eso se dio porque me enamoré de Leo, que siendo argentino se dio que por su trabajo elegimos que lo mejor para la familia era volver a Uruguay, pero nunca dejé de trabajar acá en Uruguay. Pero nueve años que iba todos los... venía todos los domingos a hacer Bendita Te Viva y venía, venía y lo re disfruté. Pero para todo hay como un momento. Yo hoy no expongo a mi familia en un programa como El Bailando ni loca. Claro. El loca. En la película sí. Porque no es solo El Bailando. Claro. Toda la llara que viene después que vos decís pero qué. Hablando un hijo mío salgo yo, salgo con un Nacho perojulame, salgo con una aire comprimido, un desastre. ¿Viste algo de este año? No. ¿Lo viste a Maxi? No, ¿Lo viste a Maxi? No lo vi a Maxi, no lo vi. Vi algo en las redes pero no lo vi. Claudia, pero seguramente debe estar brillante porque Maxi lo que tiene es muy buena previa que es lo que hay que tener para El Bailando. Nosotros nos ha pasado en su época 2006-2007 de quedarte maquillado, vestido, seis parejas sin bailar porque estaba Ileana con el tiramisú que le rendía la previa y estiraba en el tiramisú a lo loco porque marcaba 40 puntos a la otra con los chiquilines y no la cosa y no bailaba pero hacía una previa fabulosa. Claro. Esta película la grabaste en Argentina o se dice esto acá? No, acá. Acá. Pero si te salen cosas en Argentina o sea, no tendrías problema de ir a trabajar. No, no, porque mis hijos ya están grandes y tengo la libertad esa de que cuando sos mamá y cierta culpa tenemos las mujeres de, ay, tan chiquito no lo dejo. El desapego. Sí. Que diga que yo tengo un trabajo que siempre lo llevé conmigo, ¿no? A Renzo no lo podía llevar porque era... Pero, comía bebita en los desfiles, me acuerdo. ¿Eh? Comía muy bebita haciendo desfiles. Comía 15 días. No, no. O sea, no, no, un día me acuerdo que bajaba del avión, venía a ser bendita, la chiquina me había vomitado, inter, la viste cuando le das la teta y te vomitan todos, me puse a llorar, descompensada, tenía que grabar el taco, el huevito, ella entró el huevito, estaba bajando la escalera, yo creo que a las azafatas me le di lástima. Me dice, nena, ¿cómo haces? Le digo, es que no sé, no sé cómo. Claro. ¿Viste? Uno mira para atrás y no puede más de lo que uno piensa. Sí, totalmente. Sí, te digo siempre a mí, a vos te sacrificaste junto conmigo, porque mirá que hasta embarazada hizo gira en Motorhome por todo el sur argentino que son miles y miles de kilómetros. El unipersonal, la veremos cuándo es el... 28 de octubre, 21 horas en la trastienda. Las entradas se están en venta. Elegiste un lugar chico como para arrancar, ¿eh? ¿De qué? Un lugar íntimo elegiste, la trastienda. Me encanta, porque no quiero esa cosa estructurada de la butaca, quiero que vayan y se sienten a disfrutar. Pero antes de buto, el 20 de octubre en Maldonado, en Casa de la Cultura. Ah, mire, bueno. Qué lindo. Bien. Claudia, un placer. Un placer enorme. Gracias. 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 Pausa.